Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review en el canal Este juego no requiere conexión a internet y se juega en modo vertical Buenísimo, interesante, así que tocamos aquí la pantalla y miren lo que va a hacer este personaje Darle una patada al otro, jeje Bueno, vamos a ver, le toca al enemigo entonces Este es básicamente como el jueguito de las cachetadas, ustedes recuerdan Vamos a ver, le toca al otro Uff, me ha dado un golpe duro, bueno, vamos a estar nosotros atentos Porque en la barrita aquí muestra la fuerza del golpe Y aquí creo que lo sacamos del estadio, ya si no estoy mal Uff, casi, ojo, fue un buen golpe, pero vamos a ver como hace el enemigo A ver, y tenemos barra y todo allá Bueno, venga, venga Ya lo tenemos, lo tenemos con este, que le demos un buen golpe, le ganaríamos a nuestro enemigo Ahí, vamos Fuera de acá Perfecto, lo hemos noqueado, le hemos ganado Vamos a darle continuar Y podemos mejorar la salud, por ejemplo El poder también Mejoramos otro poco por acá Ok, cerramos Bien, vamos aquí, esperemos Y pam O sea, el golpe, perfecto, mira Casi no hacemos mucho daño Miren ustedes lo que se ponen estos tipos en la cola, ¿no? Este tiene como pañales y todo para que no le den tan duro Vale, me ha golpeado acá O es que se empieza Ah, parece que se empieza a hinchar Conforme le vayamos pegando A ver Uy Mira, sí, le ponemos la cola hinchadísima Ya lo tenemos cerca, el tipo Cerca del final, vamos a ver el que hace Si hace un buen golpe, sería bueno Uff No, no, no Ya lo tenemos Esto es nuestro, señores Esto es nuestro Miren el golpe final, aquí 42 Y El más fuerte, sin duda alguna ¡Oh! No puedo creerlo Ah, claro, venga Es que tenemos puntuación Tenemos 70 Vamos a ver de cuánto nos hace el daño ese tipo No creo que pueda ganarnos tampoco Se posiciona Y bueno, casi 40, ¿eh? Hizo un buen golpe Pero ya está muerto, amigo Solo uno Y lo sacamos de aquí Y le estamos haciendo el más fuerte Sin duda alguna ¡Pum! Lo logramos sacar Porque necesitamos solamente uno Continuamos Y esto me ha dado para mejorar El poder En este caso nuevamente Y Y bueno No, no tenemos más Venga, vamos a hacerle por acá Ahora tenemos 50 de poder Se puede mejorar el poder Y la vida Es decir, para que tu Tu vida también vaya subiendo ¿No? Creo que en este caso La tenemos en 150 ¡Uy! Perfecto No te alegres mucho, compañero No te alegres mucho A ver, vamos a ver Ahí Está bueno 49 No está mal Perfecto Necesitaríamos dos golpes Para vencerlos, señores Porque el próximo Si lo hacemos bien Sería 50 Y nos quedarían 5 Aquí tenemos oportunidad Vamos a ver cuánto nos quita Tenemos 102 ¡Uy! Casi 50 Y pégale ¿No? Ojo que con un golpe Uy, yo creo que esta nos va a ganar el tipo 49 A 6 Ojo Si el tipo hace un buen golpe Nos ganó Ya nos ganó ¿Eh? Ojalá que no lo haga Ojalá que falle Porque si hace un buen golpe Ya salimos Oh, bueno Nada, nada, nada Nos ha dado la oportunidad Gracias, compañero Y... 48 Fuera de aquí Ya Pierdes, eh Tómalo Muy bien Como el juego de las cachetadas Que probamos hace algún tiempo Que estaba divertido también Vamos a mejorar Tenemos 400 Vamos a mejorar la vida Tenemos 175 Y otro poquito más Para 200 Porque el oponente tenía 183 Bueno, vamos a ver aquí El poder no lo hemos podido mejorar Pero tenemos un poquito más de vida Vamos a ver cuánto hace él de daño A ver, cuánto haces tú de daño, compañero? 60 Casi, ¿no? Uf El tipo tiene un poquito más de potencia Ojo con esto Ojo con esto Nosotros solamente tenemos 50 Bueno, 47 Como en este caso Y estaríamos casi a 2 A 2 tiros de ganarle Vamos a ver Tenemos 140 Vamos a ver cuánto nos quita él Que le vaya un poquito mal Uy, no El tipo está haciendo golpes Casi de 60, chicos Lo máximo que tiene 50 Nos quedaremos a otro golpe más Ahí está Eso es lo mejor que tengo La verdad, chicos 73 tenemos Yo creo que no nos gana Ya no nos gana Porque si es un golpe bueno Eso Nos quedaría con 12 Está haciendo golpes de 60 Tiene poder de 60 Y nos queda solo esa oportunidad Si no la hacemos bien Perdemos, eh Ahí está 49 Ganamos Está chévere Me gustaría también Que se pudiese hacer Localmente No con amigos Sería buenísima la idea En un jueguito de esos Porque tienes una persona Que se conecta contigo Y empezará a jugar de esta manera A ver Podemos mejorar El poder Que vale 150 Lo mejoramos Eh Podemos mejorarlo otra vez más O la salud 225 Ahí está Ahí está O con este Venga ¿Qué ha pasado? Bien Contra ese gato Mira Ahí está Contra ese gatito 54 No No le logramos ganar Teníamos 3 oportunidades Pero no nos logramos ganar Oh 48 No No ganamos Esto era como un bonus ¿No? Entiendo que era como un bonus Perfecto Bueno 200 Tenemos por aquí Para mejorar el poder Ahí está Otro poquito más 67 Ya tenemos de poder Ahí está Uno de nuestros mejores golpes 66 Y el tipo este Se ha arriesgado A venirse sin camiseta Jejeje Pero claro Mira que le dan un golpe Y le da uno súper hinchado A la cola ¿No? Venga ahí Se prepara Pum Bueno 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 Amiguito No te preocupes Que tenemos También para ti Un buen golpe El mejorcito Que tenemos 67 Chicos Pum Eso es lo mejor Que tengo Nos faltarían Dos golpes Tenemos 158 Vamos a ver Cuánto nos hace él Uy Nos deja 94 Está haciendo Golpes duros 65 Dentro del rango Que tenemos Bueno Y estaba un golpe Tenemos 94 Yo creo que no nos gana Ya no nos gana Chicos Porque un golpe bueno Que haga Le costará 60 70 Me dejaría con 24 Más o menos A ver 25 Lo que digo 70 Tenía el tipo de poder Entonces ya con este Le ganamos Con este le ganamos Y vamos a intentar hacer Bueno 63 Buenísimo Ya de sobra Pum De momento Estamos siendo Imparables Ojo El siguiente Tiene más vida Pero nosotros vamos a mejorar El poder por acá Y también la vida Claro que sí Me quedan 50 Bueno no importa No importa No importa 76 Empezamos Tenemos Un poquito más de salud Que él Pero creo que los oponentes Que los ponen Tienen Si nosotros tenemos Más salud Ellos tienen Más fuerza Mira tenemos 250 Vamos a ver Cuánto hace 170 Casi 80 Está haciendo De daño Casi 80 De daño Y nosotros Apenas 76 Nos lleva Nos lleva por Cuátrico Si le pegamos Buenos golpes En este caso Estamos fallando Uno Nosotros estamos A dos golpes 170 Debería dejarme En 100 Más o menos 93 Si casi 80 Casi 80 Está haciendo El tipo Está haciendo Buenos tiros Buenos golpes 74 Estamos perdiendo Un poquito Pero nos queda Un golpe Aquí está Lo bueno Creo que no nos gana Tampoco Nos va a dejar Por ahí con 10 Por un buen golpe Que haga Lo que les digo Mira Con 10 exactamente Y es la última oportunidad Que tenemos De momento Todo está Funcionando A nuestro favor 76 Nuestro mejor golpe Y se va Hay que tener en cuenta Eso Para jugar Mira en este caso Él tiene 278 Nosotros 250 De vida Entonces vamos a mejorar Un poquito más La vida Y El poder Lo tenemos en 6 No sé en cuánto Tenga el poder Pero Vamos a mejorar Tener un poquito El poder Nos quedan 100 Ya no podemos hacer más Así que Vamos a intentarlo 85 Ahí va Nuestro mejor golpe 275 Tenemos nosotros Que nos Dejen 200 Haría 75 De daño Que nos dejen 180 Creo yo Ajá 180 Es decir Casi que tiene Como 90 De daño El tipo este Tiene 90 De daño 4 más que nosotros En un buen golpe ¿No? Tiene ventaja Y eso hay que tenerlo Mucho En cuenta Vamos a ver Como tienen la cola Estos tipos Ambos Ya tenemos la cola Durísimo Bueno 85 Dios Ojo Que el tipo Está a un golpe Yo creo que Ese va a estar Complicadísimo Mejor golpe Que hacemos Nos quedamos A 20 22 Y ojo Aquí señores Importantísimo Si el tipo Hace un buen tiro Ya nos ganó Ya nos ganó Porque creo que Tiene 90 De daño Si no estoy mal A ver Y creo que nos tocaría Contraer nuevamente Pero tenemos ventaja Es lo que les digo Claro Lo que les digo Pero bueno Tenemos ventaja Porque Podemos entonces Mejorar Pues el poder Ah no No 350 No tenemos Para mejorar Nada Señores Bueno Que pena He tocado Sin querer Un momento Puedo volver A iniciar Lo que he tocado Sin querer Bueno Ahí he fallado Es que pensé Que tenía Pensé que tenía Como algo Que había logrado Como un objetivo Bueno Ahí fallamos Porque obviamente El primer tiro Fue supremamente malo Creo que esta vez Volvemos a perder También Pero eso nos va A la oportunidad De ir ganando Oro Y en la próxima Poderle ganar Ya estamos A dos golpes Nosotros Y él Está casi a tres O sea Nos volvió a ganar Nuevamente Todo obviamente Por el primer golpe Que le hicimos Súper mal Bueno Aquí sería importante 99 Creo que podríamos Ganarle señores Podríamos ganarle Si hace un buen tiro Creo que nos dejaría En 90 Si no estoy mal Ah Mira Ya No señor Y aunque perdimos El primer tiro Te vamos a demostrar Que te vamos a ganar Ojo con esto 85 Fuera de aquí Le ganamos Estuvimos a un punto señores Buenísimo Y venga chicos Con esto Pues vamos a dejar La radio Fueguito por aquí Está chévere Divertido Como el juego De las cachetadas Que traímos Hace algunos días Entonces hay que ir Teniendo en cuenta esto El juego te permite Ir ganando Oro Y con eso Mejorando O la vida O el poder En este caso El oponente Tiene 310 de vida Podemos nosotros Mejorar Y tenemos 300 Mejoramos otro poco más Tenemos más vida Pero habría que ver Cuánto poder tiene el tipo Entonces es bueno De pronto Se puede comprar Oro Para ir mejorando Y ir con ambas cosas Así que espero Como siempre Que les haya gustado No se olviden De apoyar el señor Con su precio Si se me like Hasta la próxima Chao Chao